Hola, soy Jan, estudiante de Comunicaciones de la UPC y quisiera contarles cómo fue mi historia como alumno beneficiario de IPFE. Básicamente, la pensión de la universidad llegó a ser muy costosa cuando inicié mi cuarto año, así que yo no podía pagar de manera puntual. Como yo no quería dejar un siglo o dos siglos, busqué la manera de acceder a un crédito educativo. Dentro de las muchas opciones que hay, IPFE fue la que mejor se acomodaba a mi situación. Entonces los contacté y todo en adelante fue muy simple. Pasé por una evaluación crediticia con avales titulares y me aceptaron el crédito. Debo reconocer que sin esta ayuda posiblemente haya postergado mis estudios, así que muchas gracias a toda la gente de IPFE por haberme dado la oportunidad.